Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me voy a arreglar el cuellito. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, mi linda gente? Un gustazo enorme saludarles. Quiero decirles que se les aprecia mucho, se les quiere mucho. Gracias por mirar nuestros videos, nuestros en vivos. Muchísimas gracias. Y pido disculpas, ¿verdad? De antemano, porque hay veces se nos pasa de la raya la plática. Se nos pasa de la línea. Bueno, pues, sí, miren, miren, la verdad es que uno trata de ser humilde, pero hay veces las personas son las que lo hacen explotar a uno, ¿me entienden? Y hay cosas que no se pueden quedar calladas. Recuérdense que si a uno lo atacan, uno tiene que responder, ¿me entienden? Uno tiene que responder porque no se vale quedarse callado. Pues, por ahí me dijo una señora de que yo no parecía cristiano, que como cristiano tenía que decir solo amén. ¿Creen ustedes que lo están ofendiendo, están afectando mi canal y voy a decir amén? Hasta mucho me he quedado callado. Hasta mucho y desde antes del entierro de Tilín me he venido aguantando tantas cosas. Y voy a seguir soportando. No, no se puede, ¿verdad? Solo me defiendo. Trato la manera de no ofender, pero si ofendo es porque me han ofendido, ¿verdad? Así es de que, sí, lamentablemente así son las cosas. Es que hay personas que piensan que solo porque tienen el poder económico, entre comillas, el poder económico, porque nada somos en este mundo. No tenemos nada, nada nos llevamos. O sea, no, 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 no vengamos a decir de que, ah, es que nosotros aquí, ¿de qué sirve tener dinero si estamos enfermos? ¿De qué sirve tener dinero si no somos felices? La felicidad no es el dinero. La felicidad la hace Dios, ¿me entienden? La hace Dios. Así es de que, bueno, saludos, bendiciones y discúlpenme, sinceramente discúlpenme. Pero no era de esto que quería hablar. Quería referirme a lo de el caso Roxana. Ya, este, da pena poder hablar de este caso. Da pena en el aspecto de que nadie dice la verdad. ¿Dónde está la verdad? Pregunto, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Por qué inventan? No me refiero al caso de investigaciones, no, de eso no sé nada, de eso no sé absolutamente nada. Me refiero al caso de, bueno, como ustedes saben, nosotros y nuestro público necesita saber o desean saber, no es que necesiten, no es que necesiten, sino que desean saber dónde está Roxana y los demás implicados en el caso. Pero sobre todo en este caso Roxana, unos, bueno, dicen que está en apanteos. Si ustedes ven al Señor, la primera, la primera noticia que dio fue que estaba en apanteos o que iba a ser trasladada para apanteos. Después, resulta de que vino la otra persona y aseguró que ya estaba en apanteos, que ya estaba en apanteos. Imagínense cómo son las cosas. Hasta ahí estábamos bien. O sea, no estábamos bien con respecto a que nos parece que eso sea, ¿verdad? Sino que con la noticia. O sea, ya todo mundo sabía. Y decíamos, comentábamos y decíamos, bueno, que se haga justicia, decíamos, ¿verdad? Que se haga justicia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese caso? Cuando decíamos que se haga justicia, vaya, todo mundo estaba... Y había unas personas que decían que Dios se apiade de ellas y que esperemos, ¿verdad? Para los últimos resultados, porque faltan más audiencias. Pero, se da el caso... Se da el caso de que... Resulta... Que ahí está siempre. Ahí está Roxana siempre. Y están pidiendo como ayuda para que siempre se les siga dando comidita, se les siga dando ropa, paquetes y comida. Entonces, ¿cómo están las cosas? Y este es el Señor, nuestro amigo, porque lo aprecio, es un amigo mío. El cual, ¿verdad? No, no... Este... No puedo hablar mal de él. Al contrario, es una persona muy educada. Pero, él nos dijo primero, nos dijo de primero de que ya no estaba ahí o... Lo más probable es que la mandaran para allá. Vaya, está bien, está bien, va, ¿verdad? Ahora, resulta de que allí sigue estando, allí sigue ella. Está bien, no hay problema. Ojalá, ojalá que las audiencias lleguen estando por acá ella. Porque ya, ya mandándola para otro lado, creo que se alargaría todo. Se alargaría más el caso. Tal vez, en lo que la tienen acá, llegan a la otra audiencia, la segunda. Porque la primera no se efectuó, ya se acuerdan, ¿verdad? No se efectuó, no se hizo. Tal vez así se llega a la segunda audiencia y logra salir librada. Pero, como les digo, no se sabe porque las investigaciones son las que van a dictaminar la sentencia. Entonces, como cristiano, ¿verdad? Uno no desea el mal para nadie. Yo, lo único que le pido a Dios es que no vaya a salir implicada en el caso. O sea, que ella... Y si estaba así, sí, sí, sabemos de que está implicada. ¿Por qué? Porque ella negó muchas cosas que tenía que haber dicho. Desde ese momento ya está, ya está implicada en el caso. Pero, ojalá que no salga muy fuerte, pues, el caso. De que no le vayan a dar muchos años. Porque tal vez ella no participó en lo más duro, pues, en lo más complicado. Sino que tal vez solo por haber callado. No sé, no sé, no sé de eso. Sinceramente no sé de eso. Espero que salga bien. Espero que salga bien como cristiano, ¿verdad? Pero si no sale bien y sale culpable, tiene que pagar las consecuencias. ¿Me entienden? Así son las leyes. ¿Verdad? Así es de que, bueno, nosotros, los que podamos, no sé, hermano José Amílcar Páez, si se puede ir con un grupo de hermanos y poder ir a orar por ellas. No sé si se puede hacer, hermano José Amílcar Páez, un día con los hermanos, poder entrar a las Bartolinas o a la delegación o al penalito, como le dicen. Y poder orar por ellas. Tal vez nos permiten, hermano, no sé qué me dice. No sé si se puede. Si en caso se puede, me avisa para poder ir. Y no sé, tal vez llevarle alguna cosita, alguna cosita de comer. Y poder hacer una oración. No solo por ellas, sino que por varias personas ahí que están allá adentro. ¿Me entiende? Así es de que, sí. Pero la pregunta es, ¿quién dice la verdad? ¿Quién nos va a decir la verdad siempre? Bueno, la verdad la dijo la youtuber Sayer, la que fue a averiguar. La que fue a averiguar y le dijeron que ahí está todavía. Esa es la verdad. Pero porque estas otras personas han mentido, pues, no están bien informadas. Solo informan lo que se les viene a la mente. Pues sí, porque el que sabe, ahí es el que está, el que tiene el abogado. El abogado está en el caso y el abogado informa al encargado del caso. O sea, a la persona encargada, ya sea un familiar. En este caso creo que es hostilio. Entonces, él es el que tendría que saber si está ahí o no está ahí. O si la van a trasladar, más o menos cuándo. Pero no nos han informado bien. O sea, que nosotros hemos informado a la población de cosas que nos han dicho que no han sido certeras. ¿Me entiendes? Así es de que qué lástima, qué lástima. Porque ya nadie nos cree, pues. Qué terrible, ¿verdad? Nadie cree. Ahora van a ser. Ahora solo falta que ni se crea lo que dijo la youtuber. Esta que fue a ver que ahí esté. O sea, no se sabe, pues, yo prácticamente. Pero si ahí está el nombre escrito y todo, es porque ahí está. Así es de que, bueno, ya nos designoramos de eso prácticamente. Si ahí está el nombre anotado de ella, es porque ahí está todavía. Ahí está todavía. ¿Verdad? No la han llevado a otro penal ahorita. Los demás no sé. De los demás no se sabe. O si alguien sabe, me lo dice en este video. Para poder, en un futuro video, poderlo mencionar. De que sí, los demás están en otro lugar o están allí también. ¿Me entienden? Porque prácticamente solo de Roxana hemos recibido información. Pero Roxana, que se llama reina, en sí se llama reina, ¿verdad? En sí, de los demás no sabemos nada. No sé si juntos se van a diferentes penales o al mismo penal. Y ahí los distribuyen mujer con mujer o hombre con hombre. No sé. No sé si, este, no se sabe prácticamente nada. No se sabe si van a mandar a una primero y después van a los otros. No se sabe. No sabemos absolutamente nada. Así es de que hoy vamos a tener un poquito más de cuidado para dar la información. Porque hay que darle hasta estar seguro, ¿me entienden? Porque es muy feo eso, estar diciendo una cosa que no sabemos. Siento de que no tiene sentido, ¿verdad? Sí, así es, señores. Pero, bueno, un día de estos que esta señora, youtubers, fue a averiguar, prácticamente le costó, porque le costó. Pero, sí, según dicen, ahí está, ahí sigue. No la han llevado a ningún lugar todavía. Bueno, pues, esa es la última información que se tiene, ¿verdad? Yo quisiera hacerle un llamado acá a los muchachos, a los amigos. Por favor, aseguren, aseguren las cosas. Pues, aseguren lo que van a decir, porque primero dicen que no está, después, o que ya está allá en otro lugar. Y después la muchacha, la otra muchacha, familia de Tilín, salió diciendo por ahí, hasta ahí están los audios, donde sí se dice de que allá, ya está, ya está en un penal. Y ayer, o un día de estos, nos damos cuenta de que no es así. Qué pena para mí, porque haber hecho un video, ya hace días, informándole a ustedes de que había sido trasladada a un penal, verdad, que da un poco de pena, por lo cual les pido disculpas. Pero la información que nos mandaron fue errónea, fue falsa. Espero que de aquí para allá, por favor, sean un poquito más conscientes, más formales en eso, de dar la información exacta, porque por información así, se puede meter en problemas cualquiera, no creen. Porque información falsa es malo, pues, no es bueno hacerlo. Así es de que, sí, un llamado, un llamado para los amigos, de que cuando vaya a dar una información así, asegúrense bien de lo que van a decir, porque, este, miren, acá, ya no se puede creer, ya prácticamente la gente mejor va a esperar el dictamen final para poder estar seguros, porque ya no nos creen, ¿me entiendes? Así es de que nos vamos a quedar con este video por acá. Un saludo muy caluroso, con cariño, de parte de Dimas El Salvador, para todos los amigos, y por supuesto, para las mujeres que ven nuestro canal, que entran a divertirse, a pasarla bien. Saludos, saludos, muy buenas tardes. Dios me los bendiga.